Muchas gracias de Antiamal a nuestros amigos de Eventos Sin Límite Les desea una muy buena noche Que sueñen con los angelitos Que descansen y que mañana sea un día muy productivo para todos ustedes Me desvelo y vivo apasionada de todo amor En mi vida dejo para siempre amar con dolor Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Al corazón Pobre de mí No sufras más Cuando sufro mi pecho me hace tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida sin compasión Pobre de mí Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Al corazón Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuando sufro mi pecho me hace tan solo por ti Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí